Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Pues nada amigos, que todas las niñas nos están pidiendo, pero de manera tan fuerte, que entrevistáramos a Luis Miguel, que no nos queda más remedio más que traerlo hasta sus hogares. Así es que Luis Miguel, quisiéramos preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, ¿en qué edad nació la idea de hacerte artista? Bueno, ¿en qué edad? No te puedo decir en qué edad porque de esto hace de meses nada más. Hace exactamente unos 10 meses, más o menos. Tengo entendido que traes la sangre artística, puesto que uno de los más grandes ídolos españoles es tu papá, ¿verdad? Sí. ¿Quién es tu papá? Luisito Rey. Luisito Rey, el gran compositor. Sí, Frente a una Copa de Vino. Efectivamente, ya ven amigas, Frente a una Copa de Vino, precisamente es uno de los éxitos grandes de Luisito. Luis Miguel, hasta la fecha, ¿cuántos discos tienes grabados? Bueno, pues nada, llevo el primero y ahorita que va a salir dentro muy poco, pienso yo que una semana, no, una semana sí, más o menos, va a salir el nuevo LP, el segundo LP mío, que se llama Directo al Corazón, Directo a tu Corazón. Directo al Corazón de todas las chicas que nos están viendo en estos momentos. Luisito, en las giras que estás haciendo al interior de la República, ¿qué se siente tener la presencia de tantas niñas menudas, de tantas señoritas que se acercan a pedirte autógrafos, que se acercan a acariciarte el cabello, acariciarte tu ropa, por nada más el simple hecho de estar junto a un ídolo como eres tú en este momento? Luisito, ¿qué se siente para Luis Miguel tener esta aceptación del público ahorita? Bueno, pues te imaginas, ¿no? Porque, pues suponte tú estás cantando una canción o algo y que llegue una chica y te pide un autógrafo, pues es algo que, pues me llena de emoción, ¿no? De alegría, de pensar que hay gente que te quiere mucho, ¿no? Y pues es algo que a mí me gusta, ¿no? Me gusta bastante. ¿Tú pensabas, Luisito, que en la canción esta de Uno más uno igual a dos enamorados fueras a tener el éxito tan grande que tiene y tantos miles y miles de discos que se han vendido? Bueno, pues te voy a decir la verdad, yo pensé que, pues primero tenía que grabarlo, claro, hacer promoción, pues madurar, ¿no? A que la gente me conociera un poco, pero pues tan rápido, tan rápido que la gente, todas las chicas y chicos de todo el mundo me conociera así, pues es algo, pues que me llenó de alegría, ¿no? De tan rápido. Otra de las cosas, Luisito, que las chicas tienen muchos deseos de saber de ti, se publicó mucho, se especuló mucho referente a una película que vas a hacer o hiciste o estás a punto de hacer. Bueno, estoy a punto de hacerla, dije que íbamos a hacerla en octubre y claro que sí, la vamos a hacer en octubre, pero la aplazamos para hacerla un poco más adelante, pues seguro que la vamos a hacer, se va a llamar ya nunca más, una película muy bonita. Pues ya nunca más, así con el sol, que eres el sol prácticamente de toda la República Mexicana y en de las fronteras porque todas las niñas realmente a donde quiera que nos presentamos, pues es un euforio, nada más se habla de Luis Miguel y un gritadero tremendo, ¿verdad? Es una cosa muy bonita que aceptan a niños como tú realmente que están ya prácticamente para pasar a la adolescencia y es muy bonito que una gente como tú se entregue tan profesionalmente a su carrera como lo estás haciendo tú. ¿Qué dice a eso tu papá que es realmente una persona muy, 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 muy aceptada en esto? Sí, imagínate lo que dice, dice que está muy orgulloso de que su hijo también sea cantante y que pues, aparte que él me está enseñando muchas cosas, claro, me está enseñando bastantes cosas porque como él tiene tanto profesionalismo en esto, tiene tantos años en esto, entonces pues me está enseñando bastantes cosas que pues yo ni siquiera sabía, ¿no? Por ejemplo, tablas, no sé si sabes lo que quiere decir, tablas, tablas cuando lo que tienes que moverte en escenario y todo, es algo que pues es un poco difícil aprender, pero lo estoy intentando para darle lo mejor que puedo a todas mis chicas. Efectivamente, efectivamente, Luis Miguel, pues realmente lo que estás aprendiendo de tu papi es una cosa bastante buena porque además de ser un compositor internacional, es tiene pues un impacto muy bonito que ha tenido ante toda la gente, pero realmente, ¿qué siente, qué siente el papá, la mamá de Luis Miguel cuando tantos telefonemas, tantas cartas, tantos programas de televisión, tantas giras agotadoras, no opinan referente a qué pasa con tu carrera, digamos, en el aspecto de tus estudios, me refiero a tus estudios, digamos, ¿qué curso llevas ahorita, en qué año estás de la escuela? Bueno, pues tengo un profesor particular, un profesor particular que me acompaña a todas partes y todo y justamente fui a una gira por España y todo, también me acompaña, a todas partes donde vamos y sigo estudiando, ¿no? Estudio cuatro, seis horas más o menos, pero sigo estudiando y pues imagínate, me siento contentísimo. Ah, y hablando de la otra parte que me decías de mi mamá y mi papá cómo se pone, ¿no? Pues mi mamá te voy a decir que se pone un poco nerviosa, como ahorita, ahorita debe estar en casa muy nerviosa porque como cuando salgo en televisión, pues claro, como una madre, se tiene que poner nerviosa con su hijo, ¿no? Pues es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que se preocupe por mí y pues me gusta bastante. Y pues mi papá como sabe que, pues, me dice él que sabe que yo soy muy seguro y que, pues, dice él, yo no digo, ¿eh? Que yo nunca comento fallos. Él no dice, él no dice. Yo no digo, ¿eh? Yo no digo. Y pues es algo que, pues, me llena de alegría, ¿no? Pues a mí me llena más de alegría que hayas estado en este programa Viernes Espectaculares, que hayas estado con nosotros, con tu servidor Mario Acosta, y que, sobre todo, me gustaría que a toda esa gente que nos está viendo ahorita en toda la República, antes de pasar a tu show, porque estamos en la presentación del segundo LP de, nada menos que de Luis Miguel. Así es de que, me gustaría que te dieras, le dieras un saludo a toda la República, a todas tus fans. Seguro les quiero mandar un beso y un abrazo y pues, sinceramente, que me siento muy contento ya grabando mi segundo LP y espero que les guste mucho esta canción, Directo al Corazón. Y pues, les mando un beso y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Claro. Muy bien, Luis Miguel. Pues, queridas amigas, queridos amigos, vámonos directamente al corazón de Luis Miguel y en su presentación de su segundo LP. Reportó Mario Acosta. Gracias. Gracias. Gracias.